Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, dos valores que están cumpliendo lo que nosotros le pedimos al mercado, ¿vale? ¿Qué es lo que le pedimos al mercado? Fijaos, en los últimos siete días aquí tenemos valores que están haciendo un poco de todo, que están en fase correctiva, por ejemplo, tenemos aquí Celestia, WorkCoin, Monero, Vido, ¿vale? Ha quedado muchos tokens de mierda al principio, pero bueno, unos cuantos que están aquí como corrigiendo todo lo que, bastante de lo que ha subido, ¿vale? Aquí tenemos Cheilin que se comportó fenomenal, de repente se nos hunde, Polkadot igual, ICP, Internet Computer, PET que estaba bien, Hoax Infinity, EOS, Arbitrums, a todos estos clásicos se nos están cayendo. Nos cuesta Cardano, ¿vale? Aquí tenemos Binance, también que había parecido fantástico, 600, de repente se cae y estamos en 500, casi 550. Vamos a ver si encontramos los clásicos que delimitan un poco el nivel. A ver, Ethereum, cae un 5%. Ethereum que había subido a 2.700 y nos quedan 2.460, hostia, una bajada de un 10% prácticamente. Y luego el otro, Bitcoin marca la, a ver, lo tenemos aquí, Bitcoin marca el punto, ¿vale? Que más o menos es 2.55. Bitcoin ha corregido, 61.800, ¿vale? Tenía que, no está mal, o sea, de 65 ha caído casi 60 y ahora está un poquito recuperándose. ¿Vale? Vale, en estas, en estos últimos 7 días, vamos a colocar aquí el gráfico, la que ha mejorado un poco hoy. Fijaos. ¿Vale? Cumple 66, 66, casi 67, se nos ha caído 60. Nada, en poco. ¿Vale? O sea, que bien, eso está bien. ¿Vale? Pero hay dos valores que, que ya son un poquito más de largo plazo y de estos buenos. De estos que dices, hostia, que estos son buenos. Estos son buenos de largo plazo. Bueno, a todos, novedad muy importante del proyecto Catanubis Coin. Primera, el 31 de octubre se cierra la venta de tokens de Catanubis Coin. ¿Vale? A partir de esa fecha no se van a poder comprar más tokens. ¿Vale? Segundo, a 1 de noviembre ya tenemos el financiamiento necesario. ¿Vale? Las dos cosas van juntas. Cerramos la venta de tokens porque ya tenemos el financiamiento necesario. Y luego, en noviembre, también, tendremos la nueva plataforma del proyecto en Bricken. ¿Vale? Ya estamos con ello. Nueva plataforma del proyecto en Bricken. Y luego, importante, 22 de junio de 2025, el precio del token a 0.04. Los que queráis, todavía lo podéis comprar en el link de abajo en la web, sabiendo que el precio del token el 22 de junio de 2025 será 0.04. Además, como resumen, 0.04 dólares el 22 de junio de 2025. Y, mientras tanto, de aquí a esa fecha, está aquí del 33,69% en tokens. 22 de junio de 2025. 22 de junio de 2025. Y ya no se podrán comprar más tokens. ¿Y ahora mismo son? Pues mira, SWI. SWI, que lleva aquí poco tiempo, pues hay que tenerlo comprado. ¿Vale? Va subiendo con mínimos y máximos perfectos. Tranquilidad. Pero si supera los 2,10, pues ya se nos sube para arriba. Así que, 18.000 millones, 5.000. Le damos que puede hacer un por dos perfectamente. Lo tienes en Binance, lo tienes en Coinbase, en Cracker, lo tienes en prácticamente todos los mercados. O sea, que este es uno. Y el otro que también nos gusta, que tiene, este quizás es el que más nos gusta, es Mantra. Aquí tenemos, que ya lo hemos sacado en algún vídeo, fijaos. Prácticamente todo está en mercado. Los 888, 889 millones de tokens. Y poquito a poquito va subiendo y bajando. Tenía el 0.60, aquí el 0.80 de soporte, 0.60 de soporte, 0.85 de soporte y subiendo. Le ponemos un objetivo por dos, por tres o por cuatro. ¿Por qué? Porque este, la capitalización, son 1.000 millones, pues que pueda llegar perfectamente a los 10.000 millones. Objetivo por 10. Este es el que más nos gusta. Así que nada, aparte de nuestro proyecto, este es uno de los que más nos gusta. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.